Tata, la noche fue de Leo. ¿Cómo lo vistes entrando al partido y cuál es tu análisis sobre lo que jugó el primer partido de él como el equipo en tres semanas? No, bien. Estuvo muy participativo. Sobre todo cuando en la primera media hora creo que el equipo estuvo incluso rápido, circulando la pelota, con buenas coordinaciones ofensivas, estaba llegando bien sobre todo por el lado izquierdo, por el lado de Jordi, daba la sensación que caía el gol en cualquier momento, hasta que empezamos a sufrir las contras de New York City y ahí el juego del equipo empezó a decaer, pero creo que en cada uno de los momentos que tuvo el equipo y sobre todo en esa media hora, muy participativo y además el hecho de haber completado los 90 minutos porque quería estar y quería quedarse adentro de la cancha, así que lo intentó hasta el final. Gracias por ver el video.